¿Puedo ver? ¿Qué? Beto Luis Cambio de agua La comunidad ¿El agua? ¿El agua? ¿Rafael? ¿Dónde está Rafael? No te veo Rafael, ah, perfecto, listo Bueno, pues les voy a dar, bueno, bienvenido ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Sí, a ver Aquí, la corporación ¿Qué sale para aquí? Bueno, hasta aquí que estamos casi fuera Tampoco Donde están trabajando las máquinas Y qué están haciendo actualmente Esta es la fase inicial De la ciudad deportiva Que va a albergar El fútbol profesional El primer equipo Con un campo doble Y celta B Más el edificio de vestuarios Que da más cobijo a las instalaciones Actualmente Esta zona que tenemos iluminada Es donde estamos trabajando Con las máquinas Que es la zona que vamos a ver arriba Y los trabajos que estamos ahora haciendo Son de esplanación Bueno, corregirme si hay cualquier cosa Y todos los trabajos de muros De contención De esa primera plataforma Tan pronto vayamos terminando Y adecuando las cotas Vamos a ir metiendo poco a poco En el resto del proyecto Que sería esta primera fase de obra En la que tenemos ya Las autorizaciones y licencias Para acometerla Entonces bueno Arriba lo que vais a ver Básicamente es Justo esta zona de aquí Donde están Las cuatro máquinas trabajando Y ya hemos movido Bastantes tierras y demás Veréis toda la zona de acometidas De agua De las captaciones Que es un poco La que vamos a trabajar también ahora Para darle solución A las captaciones actuales Que son los pozos Que vais a ver allí Inmersos Y bueno Esta es la primera fase Del arranque de la ciudad deportiva